Dios le dio un año de misericordia a Nabucodonosor, hasta que un día, estando él en el palacio, muy probablemente desde una parte donde se podía contemplar la magnificencia de la ciudad, sus jardines colgantes, sus muros y fundamentos que habían sido excavados, la sentencia llegó a su cumplimiento. Es interesante el tiempo de gracia que Dios le dio a Nabucodonosor. En el Nuevo Testamento encontramos un periodo de tiempo similar. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 8 al 9. Él, entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No fue que Dios demorara su castigo, sino que extendió su misericordia. Lo vemos en el caso de la higuera estéril y en el caso del rey babilónico. Dios no se deleita en el castigo, ni en la muerte del pecador, sino que cada día de vida sea una oportunidad para el arrepentimiento y la conversión. Doce meses es bastante tiempo para estar a cuentas con Dios, para sopesar la vida eterna y la muerte eterna. Tristemente, en ambos casos, en el de Nabucodonosor y en el de la higuera, el tiempo no fue aprovechado para producir frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, ambos fueron cortados. Hoy podemos crecer y producir frutos por el poder de Jesús. Aprovechemos el día de hoy. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.